...por el medio, preparadas... ¡Ay, no! ¡Vaya! Pero no te detengas, Daniela. Tienes lo que tú te... Su momento, chicas. Su momento. ¡No, no, no! ¡Ay, pobre Loli! ¡Ay, pobre Loli! Para vos, Loli, la maté. Ali, tenés dos acá. Daniela, qué contenta. Lola, uno. ¡Uuuuh! ¡Se va a poner el anzuelo! ¡Mirá el anzuelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Dale, mi caneta! ¡Dame la mayonesa! ¡Dame, dame! ¡A ella! ¡Al piso! ¡Dale! ¡Al piso! ¡No, no! ¡Al suelo! ¡A ella! ¡Al suelo! ¡Ale, al suelo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Hace un ratito estaba limpia! ¡Besito!